Y nos despedimos con CTA, el Cangri. Gracias, eh. Chau, chau, chau. Nos quedamos con él. ¡Sube! Muchas gracias. Un placer estar acá nuevamente. Te tengo una propuesta, te digo yo. ¿Por qué no nos te quitamos? He sufrido igual que tú. Me han roto el corazón. Estás soltera, yo también. Vamos a pasarla bien. Con descontrol, pa'l carajo, el amor. Te tengo una propuesta, te digo yo. ¿Por qué no nos te quitamos? He sufrido igual que tú. Me han roto el corazón. Estás soltera, yo también. Vamos a pasarla bien. Con descontrol, pa'l carajo, el amor. No nos consumió el engaño. Ya no te extraño. No te escribo hace más de un año. Quedamos como amigos para no hacernos daño. Pero cómo resistirme si estás desnuda en el baño. Como lo predicamos, nos buscamos, nos buscamos, nos encontramos, nos sentimos, nos tocamos. De esto no lo hablamos. Solo lo disfrutamos. Qué bien la pasamos. Después al otro día nos olvidamos. Tú me has roto el corazón. Yo también al tuyo. Pa'l carajo, el amor. Te tengo una propuesta, te digo yo. ¿Por qué no nos te quitamos? He sufrido igual que tú. Me han roto el corazón. Estás soltera, yo también. Vamos a pasarla bien. Con descontrol, pa'l carajo, el amor. Si estás cansada de la rutina. Vente conmigo, que soy tu medicina. Sé tocar tu parte como una obra de arte. No vayas a quejarte. Si llego hace el arte, ¿cómo explicarte? Solo yo sé besarte. Parte por parte. No te confundas, no voy a enamorarte. Tú me has roto el corazón. Yo también al tuyo. Pa'l carajo, el amor. Te tengo una propuesta, te digo yo. ¿Por qué no nos te quitamos? He sufrido igual que tú. Me han roto el corazón. Estás soltera, yo también. Vamos a pasarla bien. Con descontrol, pa'l carajo, el amor. Te lo dicen. Siria y el cangrín. Pedro Acuña. Joans, the producer. Lo que va a otro calibre. Tengo una propuesta, te digo yo. ¿Por qué no nos te quitamos? He sufrido igual que tú. Me han roto el corazón. Muchas gracias.